Este saludo es para el Producción Suárez Music Y este saludo es... Para mis amigos, Evolución de Oaxaca ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Y este saludo es... ¡Ánimo! Y este saludo es... Para toda la gente de Santiago Petlacala Y para los morales... ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! 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 Y este saludo es... Para toda la gente de San Miguel Grande Guerrero ¡Guerrero! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!